Buenos Aires no ha de ser el lugar donde perdamos lo que trajimos y llevamos en el alma como ayer. Desde que cante otra vez el viento y en su murmullo nos deje como un arrullo el sentir mucho momento. Cada vez que vamos lejos y el paisaje va cambiando en la ruta bateando va sonando un charme con nadie que se resiste a salir en la precipita. Siempre me vas extrañando con eso de ignorar, vos sabes lo que he sentido, lo haces vuestro diferente, puede ser que no te hagan más. Vas andando a Buenos Aires y vas a dar con fuerza sin que nadie te detenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!